Para descomponer, nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Porque no termina en cifra par, así que no. Entre 3. La regla con el 3 es sumar las cifras 4 más 9 más 7, resulta 20, pero 20 no se puede entre 3, así que este número tampoco. La regla con el 5 es que debe terminar en 0 o en 5, y no cumple. Si lo dividimos entre 7, veremos que sí sale exacto, entre 7 sale 71. Ahora 71, no se puede dividir entre estos números, hay más números primos, y por ahí vamos a ver que 71 es un número primo. En la descripción dejaré una lista más grande para que lo reconozcas, ahí está el 71 como número primo. Y siempre que sea número primo, solo se le divide entre sí mismo, así. Y entre sí mismo la división es 1. Cuando queda 1, ahí termina. Ahora por acá colocamos lo que ha quedado aquí, pero una sola vez cada uno. Así, con multiplicación, una sola vez, aunque se repitan acá varias veces. Y en el exponente, se colocan las veces que se repiten acá. Pero 7 aparece una sola vez y 71 también, por eso exponente 1. Pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí. Esta sería la respuesta. Su descomposición y estos dos son sus factores primos. Gracias. Gracias. Gracias.